El programa Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio se planteó como uno de sus resultados fundamentales, potenciar la comunidad de empresas firmantes de los principios para el empoderamiento de las mujeres, o WEBS por sus siglas en inglés. Estas empresas fueron convocadas a fortalecer su compromiso primero, para luego potenciar el camino de avanzar en la igualdad de género en su gestión corporativa. Cuando arrancamos el programa ya del año 2018 teníamos más o menos 200 empresas en nuestros seis países adheridas a los WEBS y estamos llegando a nuestra etapa del programa superando las mil empresas. Son mil empresas que están comprometidas con esto, que están gestionando sus operaciones, que están mirando sus corporaciones, sus empresas grandes, pequeñas, medianas, con este enfoque de género. En rondas de CEOs realizadas en los países participantes del programa, en foros y webinars, se manifestó el apoyo y la voluntad efectiva de trabajar en esta agenda, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en las empresas, cadenas de valor y en la comunidad. Adherimos a los principios WEBS porque es una manera de validar externamente el discurso interno y la coherencia interna. Con el uso de la herramienta empresarial de género WEBS, una plataforma online sencilla y totalmente gratuita diseñada especialmente para empresas, se han detectado las oportunidades de mejora en la gestión con enfoque de género en el lugar de trabajo, así como en el relacionamiento con el mercado y la comunidad. Para nosotros como empresa, el programa primero nos amplió la mirada de lo que es el trabajo en equidad de género, principalmente de lo que se está haciendo a nivel internacional, de cuáles son los estándares que se están utilizando en los países más desarrollados y que nosotros podamos aplicar también a la realidad de nuestra empresa. El programa Ganar Ganar desarrolló oportunidades para el aprendizaje en todos los países y a nivel regional, en forma de eventos, talleres, seminarios y webinars en las empresas y también para asociaciones y grupos de empresas. No solamente conocemos las empresas, sino que también generamos un nexo con ellas. Tenemos la oportunidad ahora de intercambiar experiencias, conocernos mejor. También fueron presentados productos del conocimiento en áreas específicas como paternidad y maternidad en el trabajo, compras con perspectiva de género, estrategias para la respuesta al COVID, medición de brecha salarial, compilados de buenas prácticas o comunicación con enfoque de género, entre otros temas que permitieron a las empresas profundizar en las áreas de mayor impacto. Participamos en un taller llamado El Poder de las Adquisiciones. Cómo hacer para adquirir bienes o servicios a empresas propietarias o lideradas por mujeres. Se trata de darle igualdad y acondicionar. El acompañamiento y apoyo a las empresas en su proceso de mejora, desde el autodiagnóstico a la implementación de los planes de acción, fue realizado por equipos multidisciplinarios en territorio y consultoras especializadas que hicieron apropiada y relevante esta asistencia técnica. La agenda de género hoy es cerrar la brecha. La brecha no se cierra sola. Por otra parte, desde el propio diseño del programa Ganar Ganar, se incluyó la dimensión de interseccionalidad para comprender y trabajar en los desafíos vinculados a raza, etnia, discapacidad y estatus migrante y de refugiadas de las mujeres. En Brasil y Uruguay particularmente, se realizaron actividades para generar capacidades en este sentido dentro del sector privado, en forma de un ciclo de webinars, productos de conocimiento y consultoría. La idea de este ciclo es proponer pensar en conjunto, de manera colectiva, respuestas que estén centradas en las personas, que sean sensibles al género y a sus interseccionalidades. Durante el programa Ganar Ganar, se han creado distintas instancias de reconocimiento. Premios WEBS, el premio El Talento No Tiene Género y el reconocimiento público para las empresas que realizan su plan de acción, fueron instancias importantes para visibilizar y dar difusión a las empresas que lideran estos procesos. Una gran cantidad de eventos en los seis países, así como un foro regional de gran convocatoria realizado en 2018, 2019 y 2021, han sido instancias clave para comunicar a la comunidad y dar visibilidad a lo generado por el programa Ganar Ganar, además de ser espacios de intercambio entre las empresas y las personas y crear redes para continuar trabajando. Se percibe orgullo por parte de la organización, por parte de los trabajadores y trabajadoras, el hecho de pertenecer a esta red global y que en definitiva se puedan ver avances concretos en los temas de igualdad de género. Las empresas están siendo protagonistas de un cambio que es en beneficio de todas las personas y de la sociedad. Están incorporando un modelo de gestión con enfoque de género que sin dudas construye un mundo mejor.